Alfredo Lacunza de la Cruz, director general de la Promotor y Administradora de Playas, indicó que se está en un 90% en la limpieza de la franja de arena en Acapulco tras la lluvia por la tormenta tropical Max, que dejó un arrastre de poco más de 200 toneladas de basura. Gran cantidad de basura que bajó por parte de los canales pluviales, y pues bueno, cantidades importantes, inclusive de ramas, troncos, mucha basura, que realmente fue retirada por parte del personal, pero aplicamos, llevamos un tractor que tenemos con una mano de chango para poder retirar toda, toda esa gran cantidad de basura que afortunadamente allá en el séptimo día, después de las lluvias tan intensas, las playas de Acapulco ya están listas para que los bañistas las puedan disfrutar. Lacunza de la Cruz indicó que el arrastre de basura fue importante, dado que se tuvieron al menos seis días constantes de lluvias, por lo que se implementó un operativo de emergencia en aras de diario recoger la basura que permitieran las condiciones climáticas. Mientras tanto, dijo, todo está listo para recibir a los turistas este fin de semana. RTG Noticias, Maui Ortiz.